¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com. Puntuar conforme a res 915. En septiembre del 2017 TNA-TA y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Buenas noches, estimados escuchadores de este programa El Observatorio del Trabajo, que se esfuerzan para informarse, para comprender el ecosistema del trabajo. Gracias infinitas por acompañarnos durante esta primera década de presencia en el aire. Esta semana el director del programa, Juan Domingo Palermo, nos está representando, siguiendo el programa previsto, en España. Porque ha sido invitado en la Universidad de Sevilla para disertar sobre prevención de riesgos psicosociales. Disciplina que intenta dar respuesta de cómo diseñar los procesos del trabajo para evitar los daños psicosociales en los trabajadores, habida cuenta que se incrementan en función de la nueva carga laboral y relacional. Como siempre, iniciamos el viaje a pasados que por la vigencia de sus innovaciones ameritan ser evocados. Hoy apelamos a un pasado presente. A pedido de muchos escuchadores, repetiremos el programa del 29 de agosto de 2019, donde Juan Domingo Palermo entrevistó al emérito doctor Bernardo Klisberg, quien fue tal el impacto que muchos pidieron volverlo a repetir porque les interesa. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a continuando con el programa donde habló el doctor Bernardo Klisberg. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos a una de las personalidades más importantes del pensamiento económico y social del mundo, el profesor Bernardo Klisberg, con quien vamos a dialogar sobre el estado y situación de la economía mundial y sus principales desafíos. Vicente, vamos a hablar hoy con el profesor Bernardo Klisberg. Realmente es una persona que desde el punto de vista intelectual, brillantísimo y de la temática que toca, muy innovadora, en función de que él, digamos, incorporó el concepto de la gerencia social, que en aquellos momentos, digamos, era un concepto muy nuevo. Y además porque él centra toda la gestión, digamos, en la persona, que eso los políticos tendrían que pensarlo un poco, ¿no? Los políticos, las empresas, las organizaciones sociales, ustedes saben que nosotros tenemos aquí junto con Vicente una sección que es sobre innovación social que hoy la vamos a acotar al tema del invitado. También saben que tenemos desde Jacksonville a Armando Tauro con la columna sobre las MIPIMES que van a poder encontrar en nuestra website www.lobservatoriodeltrabajo.org Ahí, la columna del profesor Armando Tauro y como ustedes saben, nosotros vamos indagando los problemas en los mercados del trabajo con noticias y novedades. Hoy le vamos a brindar estas noticias y novedades y luego nos vamos a meter de lleno a escuchar, a reflexionar sobre las recomendaciones que nos va a brindar el profesor Bernardo Klixberg. Así que vamos ahora a escuchar las noticias que tenemos y novedades y luego nos vamos a meter de lleno con la entrevista con el profesor Bernardo Klixberg. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Mierda. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que hemos realizado un acuerdo con una red de responsabilidad social e innovación en el mundo digital, no de Argentina, de todo el MERCOSUR. Es una red de activa participación y contacto de crecimiento que surgió de una experiencia hace 15 años en el ámbito del mercado común del sur, el MERCOSUR. Desde sus inicios, el sitio MERCOSUR ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso logrando una publicación innovadora. Tienen un newsletter quincenal. Tienen un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Ustedes también se pueden suscribir ingresando a www.mercosurabc.com.ar Ahí van a encontrar información sobre toma de decisiones en negocio, en base con temas de integración. Se ha trabajado también en una publicación donde pueden encontrar información, análisis académicos. Esto se transformó en una herramienta para ustedes, para los empresarios, para funcionarios en público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Es conducido por Graciela Vaquero y pueden ingresar ahí mismo en www.mercosurabc.com.ar Agradecemos a esta institución la confianza en establecer esta sinergia con nuestro Observatorio del Trabajo para potenciar a quién, a ustedes, a los talentos y a las organizaciones de Argentina, del MERCOSUR y también encontrarnos con otras latitudes del mundo. Si estás buscando trabajo, vos sabés que tenés que ingresar a Jovel Argentina, esa organización, ese meta buscador donde podés encontrar todas las ofertas laborales que están en disponibilidad en los mercados de Argentina. Jovel es un meta buscador global, pero vos podés ingresar a Jovel y buscar seguramente empleo en distintas latitudes. Pero si ponés Jovel Argentina, ahí podés ingresar tus datos de una forma sencilla y luego te ingresa a tu mail, a tu teléfono, te van llegando ofertas laborales en forma diaria. Otras informaciones que tienen que ver con Salud Innovatech, este evento que llega de la mano de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico que estamos acompañando, será en el marco de Expomedical 2019. Pueden ingresar a expomedical.com, esto será el 25 y 26 de septiembre, Expomedical es 25, 26 y 27 de septiembre, pero Salud Innovatech será dos días, donde va a haber speakers que van a hablar sobre todas las novedades en materia de innovación tecnológica en lo que es el sector de salud, que se le llama la vertical salud. Ahí podrán encontrar también 30 proyectos que tienen que ver con soluciones tecnológicas para el sector de la salud, que están buscando fondos de inversión, que están buscando capitalización. Otros quieren mostrar su producto para hacerle llegar y poder contactarse con un cliente directo. Así que les recomendamos, si quieren conocer el proceso de la innovación abierta, que participen de Salud Innovatech. También les quiero comentar que el 3 de octubre, los profesionales de recursos humanos de Argentina se reúnen en el 15º Congreso de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la República Argentina. Ahí se estará abordando sobre una temática que tiene mucho que ver con estos tiempos, que es recursos humanos ágiles. Así que ingresen a www.adra.com.ar Ahí van a poder conocer los panelistas, los temas que se van a abordar, de esta gran organización que acompañamos desde nuestra primera temporada en el año 2010, el Observatorio del Trabajo, que nuclea a los profesionales de los recursos humanos a nivel generalista. SH es a nivel directivo y es internacional. ADRA es la organización de profesionales de los recursos humanos que organizan todos los años su Congreso y nosotros desde el Observatorio del Trabajo siempre los apoyamos. Porque entendemos que apoyando al capital humano estamos fortaleciendo el trabajo de los argentinos. Y la última novedad que ustedes ya conocen, también hemos establecido un acuerdo con Sardi Consultora. Sí, de última generación, Sardi Consultora se trata de atracción de talento, uno de los referentes más importantes de los recursos humanos, con 40 años en el mercado. Hay profesionales, pueden ahí encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la innovación. Más en estos tiempos, ahora tiene una herramienta disruptiva, que es Teatro Corporativo, que trata de identificar a través de las artes escénicas los problemas que pueden tener sobre acoso laboral, sobre diversidad, sobre género y sobre liderazgo. Recuerden ingresar a www.sardiconsultora.com.ar y ahí van a poder contactarse con los profesionales de recursos humanos de primera línea que tiene esta organización. Y por último, les quiero anunciar algo que ya se lo vamos a ir anunciando en forma permanente, que es el segundo Congreso Prevencionar 2019, que se realizará el 3 y 4 de octubre del 2019 en España, donde va a haber más de 150 expertos de España y de todo el mundo abordando las novedades sobre la salud y la seguridad y el bienestar. También no quiero dejar de decirles que pueden ingresar a www.get.com.ar y ahí poder incursionar en lo que tiene que ver con algo que nosotros venimos hablando permanentemente, que es con la gestión de emprendimientos tecnológicos. Porque creemos que eso hay que prepararse, ahí pueden ingresar a LinkedIn directamente, contactarse con Saúl Gómez y pedir un workshop. Ustedes que son directivos de organizaciones o gerentes de pymes para incorporarse a los nuevos negocios con las mejores herramientas y técnicas para realizarlo. Con esta información damos por culminado el compacto de noticias y recuerden que pueden conocer las novedades en www.elobservatorio.org. La Nota Digital La Nota Digital Sitio de noticias y opinión La Nota Digital Tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy Banco Ciudad, si quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito para más información Consulta en bancosciudad.com.ar Conforme a R915 Para 2017 TNA Y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo El Observatorio del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La Entrevista del Día Bueno, Vicente Vamos a dialogar ahora con el profesor Bernardo Klisberg Este intelectual, este académico internacional Que es un pensador, ¿no? Contanos un poco vos que sos un conocedor Porque tenés una casuística En haber desarrollado tu carrera profesional En la innovación social ¿Quién es el profesor Bernardo Klisberg? Bueno, antes que nada Un chisme Yo fui alumno del profesor Klisberg Y, digamos, su jefe de trabajos prácticos Bernardo Segman Nos deslumbraba, digamos Con los conocimientos que tenía Que después emigró a Israel Y me enteré por los diarios Que era un gran funcionario Esa cátedra, evidentemente, estaba, digamos Diría Dovalde, condenada al éxito Tanto por Bernardo Por Segman Que era el jefe de trabajos prácticos Como el profesor Klisberg Bueno, hablar de Klisberg Es hablar del desarrollo social ¿No? Reconocida autoridad internacional En la responsabilidad social empresarial Capital social Y ética para el desarrollo Es considerado el pionero De una nueva disciplina Que esto realmente fue novedoso En el management La gerencia social Que prioriza la dimensión ética Y espiritual de las personas Con el objetivo de alcanzar Un nivel de desarrollo humano Que ponga fin a la pobreza Es raro Que en la gestión Digamos Toda la formación económica Que tiene Y sociológica Que tiene el profesor Klisberg Basar todo el principio En la ética Y la espiritualidad Fundador y director De la iniciativa interamericana De capital social Ética y desarrollo Patrocinado por el BID Y los gobiernos De Noruega y Canadá Y es el creador De un programa De formación En gerencia social De las Naciones Unidas Es uno de los líderes En la renovación Del pensamiento Sobre la reforma Del Estado La administración pública El servicio civil Y la formación De los altos funcionarios Públicos Sin esto Volvemos a decir Lo que nosotros Sostenemos Que si no No reseteamos Nuestra mirada Digamos Y nuestra Escucha Es imposible El profesor Gilles Sus conocimientos Y sus propuestas Se han convertido En una referencia A seguir Y ha orientado A muchos países En la creación De comisiones De la reforma Del Estado Del Estado Institutos nacionales De administración Pública Sistemas nacionales De capacitación Y amplios movimientos De reforma Del Estado Realmente Es un propiciador De las reformas Social Y de la innovación Social Como sostenemos Nosotros A la cual Nosotros Adherimos Ha obtenido Cinco títulos Universitarios Entre ellos Dos doctorados En ciencias económicas Y ciencias administrativas Asesor de la UN BID UNESCO UNICEF OIT OEA Y OPS Entre otros organismos Es asesor De diversos presidentes Y de numerosas Organizaciones públicas De la sociedad civil Y para los órganos Directivos De empresas Privadas En más de 30 países Bernardo Klinsberg Ha escrito 43 libros Centenares De artículos técnicos Y sus obras Han sido traducidas Al inglés Portugués Chino Ruso Árabe Hebreo Y francés Entre otros idiomas Muchos son Best seller Y referencia Obligada Profesora Honorario Profesor Honorario Profesor Emérito Y Doctor Honoris Causa De numerosas universidades Es colaborador habitual De importantes medios De comunicación Como la Nación Oclarina Argentina La República Uruguaya O Globo Y Valor Económico De Brasil Entre otros Un gran disertante Que transmite No solo conocimiento Sino también El carisma Y la pasión Por compartir Y provocar La reflexión En torno A la temática Más preocupante De nuestro siglo Es la pobreza Especialmente Este invitado Ha expuesto Su pensamiento En las universidades De Harvard Nueva York Georgetown Sud California El Instituto De Ciencias Políticas De París La Universidad De Oslo La Complutense De Madrid Y la Hebrea De Jerusalén En foros Como Encuentro Sociedad Empresa De España El Congreso Mundial De Desarrollo Organizacional El Congreso Argentino El Congreso Argentino El Congreso De Brasil El Club De Roma Muchos otros Centros Y organizaciones Primeras Líneas En el mundo Lo que hay que Resaltar De Klisberg Que ha recibido El premio Educar Del 2006 Es una de las Distinciones Más importantes Que es sobre La educación Del premio De la Iglesia Católica Y numerosos Premios Internacionales En el 2008 Publicó Un verser Junto al premio Nover Marte Azen Con el título Escuchen Funcionarios Líderes De las Empresas Y ONG Primero La gente Se llama el libro Y escuchen Este otro título Escándalo Éticos Y como decía Aristóteles Que la ética Era toda acción Humana Que se realiza En vista A un fin Y el fin De la acción Es el bien Que se busca Así que vamos A escuchar El diálogo Con el profesor Bernardo Klisberg Buenas ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Queridos oyentes Estamos aquí En el observatorio Del trabajo En un programa Especial Porque tenemos La visita Para poder Reflexionar Junto a él Del profesor Bernardo Klisberg Este gran académico Que sabe dar Al mundo De las organizaciones A los líderes Que toman decisiones Con sus informes Recomendaciones A través de sus estudios Que ha llevado Durante años Tiene casi 50 libros Escritos Ha dado Clases Y da clases En las universidades Más prestigiosas Del mundo Y bueno Tenemos Tenemos la oportunidad De tenerlo aquí Con nosotros Para reflexionar Sobre Lo que está sucediendo En la economía mundial Cuáles son Las principales Externalidades Que afectan A la vida De los hombres A la vida De las organizaciones A eso Que más de una vez Escuchamos hablar Del crecimiento económico Del desarrollo El tema Que se escuchan Muchas voces Pero se escuchan Pocas propuestas Y análisis Él se dedica A estudiar eso Así que le agradecemos Al profesor Bernardo Klisberg Que esté aquí Con nosotros En el observatorio Del trabajo Gracias profesor Es un gusto Contribuir A un espacio Tan calificado Y tan relevante Bueno Gracias Gracias por lo que nos toca Para empezar A dialogar Sobre Esta entrevista Nos gustaría Que Nos des Un panorama De Cómo Observás Cómo está La economía Del mundo Esto que Se fija Y se centra A través de Una variable Que la transversa Que es la confianza Cómo Observás A los mercados Del mundo Los principales Externalidades Que Que azotan A la sociedad Que impactan En el En la vida De no solamente De las personas Sino De los seres Que habitamos Este planeta Y también Cómo Observás Vos El desarrollo Humano De las personas Vivimos Estimado amigo Vivimos En un momento Muy particular De la historia Del género humano Un momento Donde hay oportunidades Excepcionales Por el avance Formidable De la ciencia De la tecnología Que en pocos años Han Renovado Totalmente El stock De instrumentos Tecnológicos Que Los seres humanos Han manejado Durante muchas décadas Hace los últimos 10 años Han cambiado Casi todo En el mundo De las comunicaciones La velocidad Es exponencial En el mundo De la genética La velocidad Los descubrimientos Que se suceden En tantas disciplinas Al mismo tiempo Y que tienen Aplicaciones Que van desde La extensión De la vida Humana Según se estima Los que nacen Ahora Tendrán Una extensión De vida Nada comparable A la que Ha caracterizado El último siglo Desde eso Hasta la posibilidad De producir alimentos En una escala Muchísimo mayor Todas Esas oportunidades Que se abren Al género humano Contrastan Por el otro lado Con Grandes problemas Algunos Inéditos Por los que Está atravesando La humanidad Me voy a centrar En tres De esos problemas Que son Absolutamente Decisivos Hace poco Yo asesoro Hace muchos años A las Naciones Unidas A la UNICEF A la UNESCO A la OIT A la FAO A los principales Organismos Internacionales Hace poco Se produjo Un informe Sobre En qué estado Están las metas De desarrollo Sostenible Estas metas Que las Naciones Unidas Ha logrado Fueran aprobadas Y Por todos Los países Del mundo Que establecen Del 2015 Al 2030 Tratar de Son 17 metas La número uno Es tratar de Erradicar La pobreza extrema La número dos Es erradicar El hambre Y así continúan Con metas Centrales Para el bienestar Humano Hay varias Amenazas Muy grandes Yo me voy a centrar Entre esas Que las metas Puedan avanzar A un ritmo Mucho más rápido La primera Amenaza Yo diría Es El hecho De Las grandes Desigualdades El foro De Davos Subraya Permanentemente En su encuesta A los 6.000 empresarios Promedio Que acuden a él Que los empresarios Estos empresarios líderes Ven todos Dos grandes riesgos En En Los próximos Décadas La desigualdad Y el cambio climático La desigualdad Es A su vez Caracterizada Por el Papa Francisco Yo diría El guía espiritual De todo el género humano Hoy Se ha ganado Ese lugar No solo Por ser Papa Sino por sus luchas Fenomenales En defensa De los más débiles De los pobres De los inmigrantes De los excluidos El Papa Francisco Dice Permanentemente Las grandes desigualdades Son Muy lesivas Para el género humano ¿Por qué hablamos De grandes desigualdades? Porque Estimado amigo Los últimos datos Del Credit Suisse Del Instituto De estudios De la desigualdad Que tiene el Credit Suisse Coinciden con los datos De los informes De desarrollo humano De las Naciones Unidas Dicen de que El 1% más rico Del género humano Que hace unos 10 años atrás Ya era poseedor Del 45 Con el 46% Del Producto Bruto Mundial Ahora tiene El 54% Del Producto Bruto Mundial O sea Un pequeño grupo De personas Tiene más Que el 99% De los seres humanos Y aumentó 54% más Esas riquezas Aumentó Hasta Llegar ahora El 54% Del Producto Bruto Mundial El 1% Tiene el 54% Que quiere decir Que el 99% Restante Tiene menos Que el 1% Tiene 46% Por otra parte Dentro de ese 1% A su vez Hay una hiperconcentración Y se estima Actualmente Que no más De 80 personas Tienen Un patrimonio Personal Que es mayor De la mitad De la población De menores ingresos De todo el planeta O sea Esas 80 personas Tienen más Que 3.600 millones De personas Esos niveles De desigualdad Que Oxfam Una de las Más acreditadas ONG Del planeta Llamas Pornográficos Digamos Por su Escandalosos Totalmente Obstruyen El progreso Económico O el Fondo Monetario El Banco Mundial Desde ya Las Naciones Unidas Han demostrado Que altísimos niveles De desigualdad Retardan Totalmente La posibilidad De crecimiento Económico Reducen Una índole O la tienen Muy baja Generan Una Gran tensión Y conflictividad Social O sea Destruyen Lo que llamamos La cohesión Social Que es importantísimo Para que las Sociedades Crezcan No es casual Que las sociedades Que tienen Más baja Desigualdad En el planeta Son Hoy De lejos Las sociedades Que más Crecen A un ritmo Más importante Y que En general Esto tiene que ver Con las Investigaciones De ustedes Le dan A la población La mejor Calidad de vida Noruega Suecia Dinamarca Y Finlandia Luxemburgo Pero los países Nórdicos Como modelo Digamos Hay otros Pero los países Nórdicos Como modelos Tienen lo que Llamamos El coeficiente De Gini De desigualdad Más bajo Del planeta 0,25 Es el lugar Donde hay Menos distancias Sociales América Latina Está cerca De 0,50 Es una de las Regiones Más desiguales Del planeta Y a qué se debe Profesor Klitswer Que estas Sociedades Trabajen En este Escenario En esta Dimensión De esta Equidad Social Lo hacen Sistemáticamente O sea No llueve La equidad En Noruega Suecia Dinamarca De Finlandia Ya llegamos A los 65 Libros Publicados Yo tomo Y retomo Permanentemente El modelo De estas Sociedades Porque No son Perfectas Pero son Las sociedades Más avanzadas Que tenemos El planeta Es donde La gente Vive Más años Donde hay Tazas Casi Ínfimas Actualmente De mortalidad Infantil Y de mortalidad Materna Es el lugar Donde la igualdad De género Ha avanzado Más en el Planeta Son las Que tienen Mejor Armonía Con el Clima En el Planeta Son En todos Los indicadores Son las Sociedades Primeras En la tabla De transparencia Internacional De eliminación De la Corrupción Son las Sociedades Más baja Criminalidad Del Planeta De mayor Seguridad Más baja Criminalidad Y La clave Es La igualdad El acceso A oportunidades No llueve Eso Su excelente Pregunta Lo han logrado Con Políticas Con un Gran pacto Nacional Entre las Políticas Públicas La empresa Privada Los sindicatos Las Grandes Organizaciones De cada Uno de esos Países Las iglesias La sociedad Civil En todas Sus expresiones Sobre la Base Construir Sociedades Con Igualdad Y sobre Esa Base Las Políticas Públicas Han Posibilitado Que Haya Educación Gratuita Para toda La población Con la más La más alta Calidad Eso te iba A consultar ¿Qué rol Juega La educación La educación Y la salud Las dos En todos Esos países Son Gratuitas Y de la más Alta calidad Entonces Son Son Disparadores Del capital Humano Son Potenciadores Del capital Humano Esas Sociedades Tienen Un capital Humano De Excepcional Calidad Encabezan Todas las Tablas De Desarrollo Tecnológico De Innovación Porque Le brindan Educación Y salud A todos Los chicos Desde que Nacen Por toda la vida Y educación Y salud De altísima Calidad Finlandia Es el país Número uno Del mundo Normalmente En la tabla De Pizza En la Medición De cuánto Saben Los chicos De la secundaria El número uno Siempre Finlandia Está entre Los cuatro O cinco Primeros Dinamarca Es el país Con igualdad De género Casi Perfecta Noruega Es el número uno Desde que Se creó En la tabla De desarrollo Humano De las Naciones Unidas Que tiene Muchísimos Indicadores La mayor De las cuatro Sociedades Una sola Tiene Petróleo Que es Noruega Se me pregunta Con frecuencia Me invitan Todo el mundo De diversos países Del mundo A hablar Estuve ahora La semana pasada A su invitación Conversando Con el nuevo Presidente De Panamá Que me pidió Él y el Ministro Y la Ministra De Desarrollo Social Me pidió Que fuera El De la reunión Iniciando la nueva presidencia Organizando Con los 400 líderes De todos los sectores De la autoridad Panamá Y les expliqué De este modelo Nórdico Muy particular Se me pregunta Se me pregunta Con frecuencia Bueno Noruega Tiene mucho Petróleo Bueno Pero Noruega Tiene mucho Petróleo Sí Pero Arabia Saudita Tiene mucho Más petróleo Venezuela Argentina Venezuela Tenés ahí Argentina no Pero Arabia Saudita Es el líder Mundial Y Arabia Saudita Tiene muy malos Indicadores De desarrollo De capital humano En todos los planos Mientras que Los de Noruega Son los mejores del mundo Forma parte del esquema Se lo escuché Hace Algunos años Explicar A la Asamblea General De la ONU Al primer ministro De Noruega El primer ministro De Noruega Le decía A la asamblea Yo no No entiendo No entiendo Algo falla En el mundo Nosotros Cuando nace Un chico Le damos Todo el paquete De vacunas Completas Para toda la vida Y entonces Eso hace Que todos los riesgos Importantes De enfermedad Durante los Primeros Mil días Que son decisivos En los chicos Desaparezcan Virtualmente ¿Saben cuánto Nos cuesta? 20 dólares Nos cuesta Darle todo el paquete De vacunas Actualizados ¿Por qué no lo hacen Los países del mundo? Nadie puede alegar Que no tienen recursos Para una cosa Tan económica Es un tema De prioridades En Noruega Los chicos Son prioridad total A la madre Cuando nace Un niño Se le dan 15 meses De licencia Paga Por toda la sociedad 15 meses Para que el niño Venga al mundo Realmente De las mejores condiciones Y al padre Tres meses De licencia Paga Obligatoria Porque la idea Es que los dos Reciban al niño Y se dividan En el trabajo Además De esta red Está aplicado todo Igualdad de género Protección de la madre Protección de los niños Igualdad Igualdad La economía Del cuidado En este momento Se habla mucho De la economía Del conocimiento Y deja Esta reflexión Que usted nos hace Profesor Crisberg Que bajar El costo De transacción En algo Que uno Le tiene que dar Accesibilidad A la sociedad Como es La educación Y la salud Hacen Que la persona Humana La sociedad Humana Tenga mejor Calidad de vida ¿Sabes profesor? Crisberg Estoy haciendo Una investigación Sobre los riesgos Psicosociales En el trabajo Y he estado Llegando a la conclusión Que Argentina Tiene una Mirada Reactiva Hacia Lo que es El abordaje Que trabaja En La reparación Del daño Y siempre La discusión Pasa por ahí No hay Una visión Proactiva En trabajar En el rediseño De lo que son Los procesos Del trabajo Y estamos hablando Que en Argentina Tenemos un alto Nivel de desempleo Como hay un montón De sociedades Que tienen este problema Y me llamó la atención El caso De Estados Unidos Que según El foro Económico Mundial En su Índice De desarrollo E inclusión Estados Unidos Es una de las Principales economías Del mundo Pero no lidera El ranking Del índice De desarrollo E inclusión ¿A qué se debe Eso profesor? Sí Completo un poco Primero Me parece Interesantísima La investigación Y todo Mi estímulo Siga Por esa ruta Que va a ser Muy útil Los resultados Van a ser muy útiles Y no hay Data importante Al respecto Pero completo Con los países nórdicos No es que los nórdicos Estuvieron siempre así Y eso le da una esperanza A todo el género humano Finlandia Era hace 40 años Un país Desde el que La gente emigraba Porque no tenía trabajo No tiene ninguna riqueza natural De ningún tipo Pero invirtió En estos 40 años A través de este gran pacto nacional Que tiene cada uno De estos países Invirtió en educación Y en investigación científica Y tecnológica Como prioridad absoluta Qué importancia Los acuerdos Entonces potenció Claro Entonces potenció A la gente Totalmente Además todo el sistema Es un sistema Cogestionario Los Emplea La distancia De remuneración Entre el dueño De la empresa Y la línea En Noruega Es 5 a 1 Mientras que En todos los países Que usted mencionó Hay mucho más que se pueden añadir Las brechas son altísimas Las brechas son altísimas Eso crea un clima laboral Muy favorable Que si le suma Que tienen instrumentos Muy avanzados De cogestión Y de participación De los trabajadores En la toma de decisiones En el diseño De los proyectos En todos los planos Lo que resulta Es una calidad De gerencia Se me atribuye Ser el padre De una nueva disciplina Que es la gerencia social ¿No? Cómo articular Los esfuerzos De la sociedad Por la inclusión Bueno Ellos tienen una calidad De gerencia en general Y de gerencia social En particular Altísima Ahora La esperanza Es que no No lo tenían Y llegaron a esto En un periodo histórico Relativamente breve Entonces Esa es una esperanza Para los otros Países del mundo Pero déjeme Detenerme En alguna De las cifras Le dije Desigualdad Mi segundo tema Es pobreza Y el tercero Es el cambio climático Son los tres grandes problemas Que hoy afectan Al género humano Agregaría un cuarto Si nos da el tiempo Que es la discriminación De la mujer Pero la discriminación De la mujer Forma parte De las desigualdades A su vez Es la mayor desigualdad De toda La mitad Del género humano Está siendo discriminada A través de eso En pobreza Tenemos problemas Muy serios 750 millones De personas Actualmente En pobreza extrema No se va a alcanzar La meta De erradicar La pobreza extrema En hambre Tenemos un problema Muy serio La humanidad Produce alimentos Gracias al avance De la tecnología Para 12.000 millones De personas Tiene 7.600 millones De personas Y sin embargo Hay 824 millones De personas Con hambre severa Y los chicos Si tienen hambre En esos mil primeros días No se conforman Las conexiones neuronales Van a quedar con deficiencia Lo ha demostrado La UNICEF Para toda la vida Con deficiencia De funcionamiento Básico Tenemos un mundo Donde 16.000 niños Según los datos De la UNICEF Mueren Todos los días Escúcheme bien amigo Todos los días Por causas evitables ¿Cuáles son esas causas? Primero el hambre La falta de los alimentos El tema de los alimentos Hoy no es un tema De que haya Una falta De producción De alimentos La producción de alimentos Ha ido creciendo En el mundo Cuanto más haya Mejor Es un tema De acceso A los alimentos Hay Estas 800 millones De personas En pobreza Extrema Y en hambre No tienen El ingreso mínimo Necesario Para acceder A la canasta Más elemental De alimentos El hambre Es una de las Tres razones De esta Masacre De 16 millones Vamos a hablar De las epidemias sociales La segunda Es la falta De agua potable Hay mil millones De personas Que carecen De agua potable Y la tercera Es la falta De instalaciones Sanitarias Hay en el mundo Esto lo publicó La fundación Gates 4 mil millones De personas Que no tienen Una instalación Sanitaria Adecuada Y hay mil millones Que hacen Sus necesidades A cielo abierto Por esta Razón Son pobres Extremos Etcétera Todo esto Causa muerte Y enfermedad Los chicos Y son tres Razones centrales Por las que mueren 16 millones Por día En un siglo Con tecnologías Tan avanzadas Estamos en el siglo 21 Donde supuestamente Abolimos la esclavitud Somos libres Conquistamos un montón De valores Y hablando de esto De valores Y quería terminar Esta entrevista Y agradecerte Muy particularmente Que te hayas Llegado a nuestro Observatorio El trabajo Aquí en Ecomedios Que somos Además La embajada De Argentina De la organización Internacional De directivos De capital Humanos Y que Buscamos Acercarle A nuestra Audiencia Y a los líderes Y a los líderes Del mundo Porque tenemos La oportunidad Que nos escuchen En todos lados Del mundo Porque nos ven Por internet Nos siguen Por radio Todo el mundo Tiene acceso A nuestras Producciones Desde un teléfono Celular En cualquier En cualquier lugar Del mundo Nos gustaría Que le digas A los líderes Del mundo Que los llames A tomar De comunicación Está en peligro Absoluto Y recomiendo Leer Laudato Si Fenomenal Documento Del Papa Francisco Discriminación De la mujer Tienen solución Y hay países Que los han solucionado Mencioné Los nórdicos Pero hay otros países Por ejemplo Israel no tiene Agua Es un desierto Gigantesco Pero a nadie Le falta en Israel Agua potable Es increíble A nadie le falta Agua potable Me quedé maravillado Ver desarrollo De ciudades Con esas mangueritas Por todos lados Y ha creado Ha desalinizado Las aguas Y ha abaratado Totalmente Los costos De esos procesos Etcétera En América Latina Hay un país Que América Latina Es la región Más desigual Del planeta Y tiene Cerca de una Tercera parte De toda la población En pobreza Es riquísimo América Latina No hay manera De justificar Que haya una Tercera parte De la población En pobreza Hay un país Que ha logrado Erradicar Virtualmente La pobreza extrema Cero Que es Uruguay En los últimos Diez años Uruguay eliminó La pobreza extrema Y bajó A menos de diez por ciento La pobreza Con políticas De este tipo Inclusivas Inclusivas Educación para todos Salud para todos Aumentar la protección social Otro país Que tiene logros Notables En el tema De dar bienestar A la población Es Costa Rica Y nuevamente La educación El 8 por ciento Del producto bruto Se destina a educación Es la tasa más alta De América Latina Y además Costa Rica Es uno de los tres Líderes mundiales En clima En mantener La biodiversidad Etcétera Los dos países Tienen en común Que no tienen Grandes distancias sociales Las políticas Que educan A todo el mundo Y que dan salud A todo el mundo Mejoran El acceso A oportunidades Para toda la sociedad Yo he sido convocado A asesorar A una serie De presidentes En los últimos tiempos He asesorado Al presidente De la República Dominicana Al presidente Del Paraguay Actualmente Estamos haciéndolo En Panamá A la presidenta De Puerto Rico Sila Calderón La gobernadora De Puerto Rico Etcétera Esas Cuando se pregunta ¿Qué recomendaría? Primero Tener esperanza Porque creo Que es derrotable De la pobreza Es derrotable De la desigualdad Se puede obtener Inclusión social En escala masiva Y todo esto Manteniendo Un alto crecimiento Económico Porque el desarrollo Social es la base De un alto crecimiento Económico En segundo lugar La ética Yo Mi libro De referencia Es la Biblia Y la Biblia Dice que No habrá pobres Entre vosotros Dios nos entregó Un mundo infinitamente Rico en recursos Potenciales No hay No tiene por qué Haber Pobres Y tercer término Un gran pacto Entre todas las fuerzas La empresa privada Es fundamental En el mundo actual Entre el Estado La empresa privada Los sindicatos Todas las organizaciones Las iglesias La base de la sociedad Sobre la base De un desarrollo Con inclusión Eso significa Privilegiar Como Tú lo dijiste Hace un rato La educación Y la salud Proteger eso Que son bienes públicos Absolutamente Centrales El Papa Lo pone Tan bien El Papa Francisco Dice cada rato Por los pobres Se puede Y se debe Hacer mucho más Dice el Papa Se puede Porque hoy tenemos Todos los instrumentos Tecnológicos Y se debe Se debe No es una cuestión De elección No puede ser La pobreza En estas proporciones En las que se da En América Latina Y en las que se da En buena parte del mundo Es una violación Radical De los derechos humanos Como muy bien Lo dice el Papa Francisco Como dice Bernardo Klisberg En ese libro Que escribió Junto a Amartya Sen Primero la gente Como ustedes Pudieron Escuchar Estas reflexiones Como pueden Observar El camino De investigación Que viene Realizando Que Hace muy bien Seguramente Para el individuo Para él Le da satisfacción Le da satisfacción Cuando comparte Eso con Grandes líderes Para Observen La grandeza Sobre todo Pensando En cómo Se logra Integrar Aquellos Que están Quedando Afuera Del sistema Así que Le agradezco Profesor Bernardo Klisberg Por sus Aportes Por sus Conocimientos Y le agradezco Que haya estado Aquí en nuestro Observatorio Del trabajo El que está Abierto Para usted Las veces Que quiera Un agregado Más Que es que La Biblia Dice Categóricamente Dice No puede ser Insensible Frente a la sangre De tu prójimo Se dice En el último De los cinco libros De la Biblia Nadie puede ser Insensible Y mirar Desde afuera Frente al tema De la pobreza De la gente Viviendo En las calles De los chicos Que no están Conformando su cerebro Por falta De nutrición Y el que ayuda Dice Al otro Tanto Jesús de Nazaret Como Moisés Exigen Que nos hagamos Los unos Responsables Por los otros El que ayuda Al otro Se está ayudando A sí mismo Como tú lo mencionaste Se va a sentir Mucho mejor Consigo mismo Y va a estar Construyendo Un mundo mejor La gran consigna De nuestro tiempo Es Inclusión Defender el clima Por todos los medios De dar oportunidades Para todo Es lo que la Biblia Llama En la Biblia Hay diez mandamientos Pero hay un onceavo Mandamiento implícito Que humildemente He aprendido De mis padres Y orienta Todos mis esfuerzos Y que comparto En todo el mundo Y que es el tema central De primero la gente El libro que escribí Con el premio Novela Marte a CEM El onceavo Mandamiento Es Ticum Molam Eso es hebreo antiguo Si uno lo traduce Quiere decir Reparar El mundo Tenemos que reparar El mundo Y convertirlo En un mundo mejor Bernardo Clixberg Lo dijo todo Bernardo Clixberg En el observatorio Del trabajo Bueno Quedó todo dicho Vicente Por algo Nosotros Elegimos esta pasión Que es Investigar Los temas Del trabajo Y el empleo Nos gustaría Desde tu experiencia Que nos digas Que te pareció Estos aportes De Bernardo Clixberg Bueno Yo Juan Domingo Creo que La personalidad El pensamiento Todos los Oropelis Académicos Políticos Son pocos Para personas De la categoría De Bernardo Clixberg Nosotros Vamos a nuestro nivel Que es lo que propiciamos De este Medio de comunicación Para el ecosistema Del trabajo Volvemos a decir Que es imprescindible Reconfigurar La mirada Y la escucha A la problemática Del siglo XXI No solamente A las competencias Y al desarrollo Y la creatividad Es decir En la medida Que reconfiguremos La mirada Y la escucha Requiere que Conversemos Que es reconocer Al otro Si no hay conversación No hay Reconocimiento Por el otro Por suerte En la Argentina Ayer Fue Evocado Un grupo De ciudadanos Que están tratando De propiciar La conversación En la Argentina Para llegar a acuerdos Y termino No fuimos No fuimos Y te digo Como dice Klisberg Primero la gente Y atención Dirigentes Con los escándalos éticos Que es otro libro De Klisberg Muchas gracias Profesor Bernardo Klisberg Por sus aportes Y como les dijimos Ustedes saben Lo pueden volver a ver En www.elobservatoriodeltrabajo.org O ingresen A Ecolay En Facebook Y lo pueden ver ahí Lo tienen con ustedes Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Porque juntos Hacemos esto Que es el Observatorio Del Trabajo El Programa De Investigación Social Del Trabajo Y El Empleo Que lleva Diez temporadas Consecutivas En el aire Y somos La Embajada De la Organización Internacional De los Directivos De Capital Humano De CH